Bueno, y se lanzamos hacia arriba un cuerpo así incluido en la transposición. Dice, en la superficie, ¿qué altura máximo alcanzará? Aquí ya, como las velocidades están grandes, no se puede hacer la fórmula de la magnética potencial normal. Tienes que tener en cuenta que si es verdad, que la magnética inicial va a la magnética potencial inicial e igual a la magnética final. Esto es cierto. La magnética final es un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Van la magnética potencial limitatoria, que es, por la masa de la tierra, por la masa de los hechos, partidos, sale desde el área de la tierra. ¿Qué contrario? En 1.370 contra 1.400. En 1.400, pues. En 2.470 para la altura. Son 2.900 que indicam por la altura. Vamos, y esto. Empezo en la aplicación de la altura y llegar a cuando me quede parar. Y arriba de esto, estará una actura en, entonces yo prefiero calcular la E, que es la actura total, y luego el resto lo desea. Se le pongo a arreglar la tera más, si no, yo no lo ve, luego tiene que restar, ya no va a despejar una incógnita, ¿no? La M, la C, la M, la C, la C, la R, la C. ¿Cuánto es? 6,24 ¿Cuánto es? 6,24 ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? comunidades 3 Gracias por ver el video.